Ercir Militar es un canal de noticias, tecnología y análisis en temas militares. No te olvides de apoyar a Ercir Militar para seguir subiendo nuevos vídeos. Estados Unidos preocupado por las armas antisatélite de Irán Estados Unidos sin satélites ganaría una guerra? Estados Unidos está alarmado de que Irán pueda crear problemas en el espacio. El portal C4AcerNet se preguntó si Irán representa una amenaza para los satélites de Estados Unidos en medio de un empeoramiento del conflicto entre los países. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Estadounidense, el programa espacial iraní puede ser una tapadera para el desarrollo de misiles balísticos. Sin embargo, el subdirector del proyecto de seguridad aeroespacial, Keidlin Johnson, cree que esto sigue siendo una amenaza potencial. No hay información que confirme que Irán, al menos una vez, provoca alarma. Según Johnson, es más probable que Irán se concentre en suprimir las capacidades espaciales de Estados Unidos, en lugar de neutralizar físicamente un satélite en órbita. Estamos hablando de tecnologías de interferencia, ya que son mucho más baratas y fáciles de desarrollar. Según un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos Amenazas de Seguridad Espacial, Teherán tiene capacidades de interferencia de GPS. En 2011, Irán dijo que utilizó la interferencia y el intercambio de coordenadas para aterrizar un avión no tripulado estadounidense RQ-170 en su territorio. Aunque Estados Unidos nunca lo ha reconocido inicialmente, Keidlin Johnson admite que las capacidades de interferencia de Irán están bastante avanzadas. Además, como se desprende del informe Amenazas de Seguridad en el Espacio, Teherán puede tener un sistema que puede cegar los satélites estadounidenses con láser. Hay muy poca información abierta sobre esta tecnología. Se cree que puede evitar que los satélites espías estadounidenses tomen fotos de Irán, privando así al Pentágono de una de las herramientas de inteligencia más importantes. Keidlin Johnson predice que, en el futuro, Irán seguirá el mismo camino en el desarrollo de armas antisatélite. Si te gustan los vídeos de EZIR Militar, puedes ayudar económicamente al canal dejando en los comentarios que deseas ayudar. Les agradeceré mucho por su ayuda. Gracias a usted por su visita.